Bueno, ya a las 10 de la mañana, 34 minutos, 10.34 minutos en el ritmo guanaco a través de la 13.30 AM. Mire, antes de dar los anuncios que tengo que dar, está en la línea telefónica Alex Deras. Y que Alex Deras se ha unido al trabajo del Comité Vicentino Pro Obras Sociales de Boston, ayudando a los niños, a los ancianos y a la gente más pobre de las zonas rurales de San Vicente. Y estuvo el pasado 24 de diciembre en la entrega ya de los regalos, de los juguetes, de los pollos a las familias necesitadas para que tuvieran una cena de Navidad, tigna, ¿no? Por lo menos una vez al año. Ese es el trabajo, parte de lo que hace el Comité Vicentino Pro Obras Sociales de Boston y tiene su fiesta el próximo, la próxima fin de semana, sábado. Así es que ahí estará Alex Deras, el 22. Está con nosotros hoy, en el Día del Amor y la Amistad. Hombre, felicidades. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Daniel. Felicidades a todos los radioescuchas también y a ti y a tu esposa. Espero que este día lo pasen lo mejor que puedan, ¿verdad? Y estamos acá, pues, para hacerles la invitación a todos los radioescuchas de que se acompañen este 22 de febrero. Vamos a celebrar el 16 aniversario del Comité Vicentino en Boston. Y vamos a estar cantando ahí para todos ustedes. Vamos a cantar música romántica también para los enamorados celebrando la traducción. Ahí estaba tratando de escuchar a los iracundos mix. Te interpretás muy bien. Felicidades. La verdad que me gusta, me gusta. Y la gente, pues, va a bailar, va a disfrutar y a la vez apoyar el trabajo del Comité Vicentino Pro Obras Sociales de Boston. ¿Qué te pareció San Vicente, el Parque Central, el 24, entregando los pollos y los juguetes? ¿Cuál fue esa experiencia, Alex? Sí, gracias a los del Comité que me invitaron a compartir con toda la gente el día 24 de diciembre. Es algo muy bonito. La verdad, eso motiva saber que hay mucha gente que se beneficia de los logros que hacen acá, los infechos del Comité, ¿verdad? Ya que ellos son personas que no están esperando nada a cambio y todo lo hacen con amor. Y yo viví esa experiencia y les invito a muchas personas que tal vez tienen la inquietud de querer ayudar o querer integrarse a una organización para poder ayudar a los demás. Les cuento de que es algo muy bonito y fue una experiencia muy bella estar ahí compartiendo con toda la gente en San Vicente. ¿Cantaste en el parque, Alex? Ahí estuvimos cantando un par de temitas, la gente le gustó y bueno, nosotros lo hacemos de corazón. Y espero, como a todos siempre digo, espero que les guste lo que yo hago. Y yo lo hago de todo corazón para alegrar por lo menos un ratito el corazón. Por ejemplo, en esta ocasión, el 24 de diciembre, que hay mucha gente que a veces no tiene ni qué comer. Y exacto, entonces, este día, pues, por parte del Comité, pues, se les dio un pollito a las personas para que tuvieran una cena digna ese día. Y con un pollito comen entre cuatro a seis personas. Correcto. La verdad que es un buen trabajo, ya lo vienen haciendo casi por quince años, dieciséis años, van a cumplir ya el próximo sábado. Dieciséis, dieciséis años. Correcto. Así es que la invitación, ahí estará Alex Teras también y la Chibi Queen, mezclando, ¿no? Ahí vamos a estar compartiendo con Chibi Queen el tiempo. Perfecto. Alex, te agradezco como Vicentino, yo sé que sos de Hilo Vasco, ¿verdad? Correcto. Somos vecinos. Hilo Vasco, de Cabañas. Y trabajando, pues, por la gente de San Vicente. La verdad que te agradezco como Vicentino el trabajo que estás haciendo, tu aporte, para que el Comité Vicentino de Boston recaude ese dinero y pueda seguir ayudando muchos años más a la gente más necesitada de San Vicente, especialmente los ancianos y a los niños. Así es que gracias, que Dios te bendiga tu trabajo y que te siga bendiciendo esa voz que tenés para que sigas dando tu talento y puedas seguir aportando, pues, a los más necesitados en este caso. Gracias, Alex. Daniel, muchas gracias. Solo quiero hacer la invitación a todas las personas que quieran también colaborar para, no importa de dónde sean, lo importante es saber que hay personas que se benefician de la ayuda que uno les puede brindar, aunque sea poquito, pero eso es algo de que Dios lo bendice. Así es, viene el 100 más 100% de lo que se da, y eso está comprobado. Alex, gracias nuevamente, que la pasé bien, feliz día de la amistad, hoy en este 14 de febrero. Y hay que llevar a la pareja a comer hoy. Correcto. Gracias a ti, Daniel, y a todas las personas, pues, felicidades nuevamente, y espero que disfruten y compartan. Eso es lo bonito, la amistad. Perfecto. Gracias, Alex. Nos vemos el próximo sábado. Cuídate. Ok, nos vemos. Gracias. Mi niña bonita. Ahí está Alex Deras, un tema del Binomio de Oro. Por eso aquí viene. Próximo sábado, en la fiesta del Comité Vicentino. No se lo pierda. En ti me inspirará una canción linda. Próximo sábado, en la fiesta del Comité Vicentino.